Estás por iniciar en este mundo de las dos ruedas y buscas una motocicleta para iniciar o ya sabes conducir y quieres una motocicleta para tu día a día, traslados a la escuela, al trabajo o también quieres una motocicleta para el trabajo pero que no tenga esa apariencia de moto de trabajo entonces la Cyclone 190 de Vento te puede interesar. Vamos a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta Cyclone monta un motor monocilíndrico de 4 tiempos UHV de 190 cm³. El sistema de arranque es eléctrico y de pedal y nos entrega una potencia de 16 caballos de fuerza. Recordemos que Vento no nos da la cifra del torque pero debe estar rondando de los 14 a 15 Nm. Cifras bastante aceptables para una moto de uso urbano. El sistema de enfriamiento es por aire y contamos con 5 velocidades. La capacidad del tanque es de 14 litros y nos da un rendimiento aproximado de 30 a 35 km por litro pero recuerda que estas cifras suelen variar dependiendo de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta. En lo personal que estuve una semana completa con la moto trasladándome a todos lados puedo decir que sí es rendidora. En la suspensión esta Cyclone tiene barras telescópicas hidráulicas tradicionales de 27 mm en la parte delantera y doble amortiguador en la parte trasera. En los frenos contamos con freno de disco delantero con caliper de doble pistón y en la frenada trasera contamos con un freno de tambor. La medida de las llantas son 80-90 rim 17 en la llanta delantera y medida 120-80 rim 17 en la rueda trasera. La iluminación es LED en el faro principal y halógena en direccionales y stop. El tablero es análogo y digital bastante completo que se los mostraré a detalle más adelante. La altura del asiento es de 78 cm y tiene un peso en seco de 122 kg y así le sumamos los líquidos debe estar rondando los 136 kg. La verdad es una moto bastante fácil de maniobrar gracias a su bajo peso y que el asiento no es tan alto. Si mides a partir de 1.60 no deberías tener ningún problema para conducirla. El precio de esta Cyclone 190 es de 27.999 pesos mexicanos, un aproximado en dólares americanos de 1.671 dólares americanos. Las rivales de esta Cyclone podrían ser la Itálica FT200, la Velocirazer GT3 200 o la Pulsar NS 125. Esta Cyclone podría ser una gran primera moto o una muy buena moto para trabajar y moverte por toda la ciudad. Pero bueno, conociendo toda esta información, vamos a la prueba de manejo. Y bien amigos, vamos a comenzar con la prueba de manejo de esta bonita Cyclone 190. También quisiera recalcar sus detalles bastante interesantes, como que la motocicleta tiene intermitentes. Vamos a verlo. Siento que es un detalle bastante bueno porque nunca sabemos cuándo las podremos ocupar. Y también algo que se me hizo bastante interesante es su tablero que viene dividido en dos. Esa parte es digital donde nos muestra las revoluciones, pero también nos las muestra en análoga. Aquí nos muestra las revoluciones, los kilómetros a los que podemos ir, el odómetro que aquí le puedes picar como para hacer un trip, nivel de gasolina, marcha en granada y un reloj. Y de este lado tenemos las revoluciones por minuto, pero de forma análoga. El indicador de luces altas, direccional izquierda, direccional derecha y también el de la neutral. Otra cosa importante, también contamos con su alarma de vento que ya viene por default de todas las motocicletas. Y también quiero mostrarles antes de que se me olvide este detalle que me pareció de lujo. La palanca de cambios tiene una extensión para que puedas hacer los cambios con el talón o con la punta del pie, pero aquí hacia atrás puedes subir las velocidades y para bajarlas solo presionas aquí. Siento que es una alternativa bastante padre para esos días que traes un calzado que no quieras maltratar o simplemente que traes también un calzado bastante ancho y tu punta del pie no alcanza a entrar. Creo que es una gran alternativa que puedas utilizar el cambio con la punta o el talón. Considero que se va a comportar bastante bien aquí en la ciudad, su ambiente natural, así que vamos a darle. Escuchen el sonido de ese escape, la verdad no me disgusta, suena bastante bien. Ahora vamos a escucharlo. Suena bastante bien, pero ya, sin parloteo, vamos a comenzar. Es una motocicleta que tiene buena potencia para realizar rebases, ya lo vieron. Pero algo que quiero destacar y que me sorprendió bastante es que el motor tiene muy buena soltura para moverte aquí en la ciudad. Me piden las velocidades muy rápido, pero considero que no se mueve nada mal. La marca dice que su top speed es de 110 kilómetros por hora, pero con que me dé 80 a una velocidad crucero sin que esté tan forzada, o que me dé los 100, me doy por bien servido. Ya saben que las velocidades aquí en la ciudad de México, pues son de máximo 80 en algunas vialidades. Vamos a ver. Ok, les digo que tiene una buena salida, tiene buena potencia. Vamos en tercera, a 80, considero que no va mal, no vibra tan feo, considero que está adecuado. Ya llegamos a quinta, 96, 97, uy voy a tener que frenar, casi lo logro, casi lo logro. En todo ese momento donde ya casi alcanzábamos los 100 kilómetros por hora, la motocicleta sí emite vibraciones, pero no son vibraciones molestas, son vibraciones normales de un motor monocilíndrico. Yo considero que en ese aspecto el motor está súper, súper bien, no es molesto, entonces lo puedes traer en tu día a día. Ahorita ya voy en quinta, pero si lo bajo me da buena holgura para hacer rebases. Le llevamos a 80. Aquí es como subidita, entonces va a pasar un poquito de trabajo al motor. Pero vean, puede realizar rebases sin ningún problema aquí en la ciudad. Esta motocicleta pues tuvo su actualización también, no probé la versión 150, que era la Cyclone 150, me parece que era color amarillo. Pasó de un 150 centímetros cúbicos y 13.7 caballos de fuerza, ahora a 190 y 16 caballos, que considero que están más que adecuados para andar aquí en la ciudad. La desventaja, pues no vas a poder entrar a carriles centrales como periférico, viaducto, reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te puedes ir por la lateral o buscar vías alternas donde no tengas que pasar forzosamente por esos carriles confinados, de acceso controlado. La postura de manejo se me hace bastante curiosa porque si vas con los brazos bastante arriba, como un poco doblados en los codos. Entonces es una postura pues sí muy de moto de trabajo, si lo podría decir, pero que no es tan cansada. A mí me cansa un poco porque ya me acostumbré a los manilleres un poco rectos y que vas un poco más abajo, por eso me saca de onda. Siento que es una postura bastante adecuada, la posición de las piernas es un poco adelante. Considero que pues sí la podrías utilizar bastante tiempo aquí en la ciudad. Ojo, pero no me malentiendan. Yo digo que es su hábitat natural aquí en la ciudad, se va a desempeñar bien, pero considero que sí podría salir a una rodada no muy lejana, en carreteras tal vez libres, donde no se fuerce tanto o no llegues tan rápido a su top speed. Considero que pues sí lo podría hacer. La posición de los espejos considero que está adecuada, la visibilidad que tiene está muy muy bien. Puedo ver hacia atrás y hacia un poco el costado en ambos espejos. Considero que es una visión muy muy buena. Los espejos 10 de 10. En el apartado de la suspensión, ahorita que estamos pasando por terrenos irregulares, absorbe bien, bien las irregularidades del camino. Lo hace de una manera adecuada, no voy a decir que no sientes nada, pero tampoco te lastima en la columna y en los brazos, no es molesto. Es una moto que se siente ágil. Tu bajo peso hace que la puedas maniobrar por muchos muchos lados. La verdad es una motocicleta que no pesa nada, es bastante maniobrable. En cuestión de consumos, la verdad le puse gasolina el jueves, le puse 200, 200 pesos, aproximadamente 9 litros. Le puse gasolina el jueves, el día de hoy que está grabando es domingo y solo ha bajado dos rayitas de combustible. Entonces sí te está dando unos 30, 35 kilómetros por litro. Yo creo que si la manejas de una manera pues tranquila, mesurada, sí te puede estar dando los 35, tal vez un poquito más. Entonces considero que es un gran consumo para la cilindrada. Vamos a ver qué tal filtra, es algo muy importante aquí en la ciudad. Vamos a ver qué tal se mueve en el tráfico. Ya está el alto, entonces eso indica que ya podemos filtrar. Vean, se mueve sin ningún problema. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Pero está ideal el rango de giro, es bastante amplio por si necesitamos movernos en el tráfico, no nos quedemos atorados. Algo que sí no me gusta, pero se puede mejorar, es para encontrar las velocidades, para encontrar la neutral. Es una moto bastante dura. Ahorita ya lo puse, pero la tuve que acelerar. Luego sí tienes que estar batallando con la palanca de cambios para encontrar la neutral. Piensas que ya está neutral y sueltas el clutch y se apaga la moto. Sí, la verdad los cambios en ocasiones llegan a ser bastante duros. Más cuando la motocicleta está fría. Ya cuando empieza a agarrar temperatura, pues ya empiezan a agarrar mejor los cambios. Se puede mejorar con un aceite de mejor calidad o un aditivo para que se vaya aflojando todo eso. Me parece que hay uno que se llama mozo. Vamos a ver aquí la salida. Vean, considero que sale muy bien. Aquí en esta curvita, que no es tan pronunciada. Vamos a ver qué tal la toma. Oh, chulada. Vamos a ver aquí la otra curva. Muy bien. Considero que está perfecta para estar en la ciudad. Muy, muy buena. Es una moto que no es sonza. Se mueve muy bien y eso me agrada. Porque hay motocicletas que hasta son más grandes de cilindrada y hasta de la misma marca. Que se sienten sonza, se sienten un poquito torpes en la salida. Y que llegan a vibrar bastante y pues no te da una conducción placentera. Y esta lo hace bastante bien, no me quejo. La verdad se me sorprende bastante o me da un poquito de risa que tiene dos medidores de revoluciones, tanto análogo y digital. Y sí coinciden y lo está marcando de manera correcta. ¿Cómo harán que marque dos veces? No lo sé, pero está interesante. Y algo que a mí me encanta, el reloj. También considero que es algo muy útil y se agradece cuando hay motocicletas que ya lo traen en el tablero. Para andar repartiendo, para trasladarte al trabajo, a la escuela, para ir aprendiendo. Considero que es una muy buena moto. Tal vez en el apartado de los frenos, el de adelante no lo hace mal. El de atrás me queda un poquito de ver. Aquí vamos a hacer una frenada para ver qué tal. No viene nadie atrás. Vean, wow, frenó súper bien. No son frenadas tan agresivas, pero vamos a ver, en esta voy a hacer una un poquito más agresiva. Pero ya con los dos. Aquí, una, dos, tres. Wow, el de adelante lo hace bien, eh. O sea, lo hace bien a secas. No lo hace excelente, pero a comparación de otras motocicletas que traen tambor o un disco que no está tan chido, considero que frena bien. Bueno, vamos a ver otra vez el frenado. Un poquito más agresivo. Aquí. Sí frena bien el de adelante, eh. Presiono bastante el freno de atrás. No es tan contundente. Sí frena, pero no se llega a derrapar la llanta de atrás. Entonces, pues está bien. Será cuestión que te acostumbres, tal vez. Bien, aquí, amigos, vamos a tratar de hacer una frenada un poquito más agresiva, un poquito más contundente. Así que, una. No veo que no viene carro. Una, dos, tres. Ok. Muy bien. Apenas si se quería comenzar a amarrar la llanta de atrás. Pero considero que la de adelante también es muy buena frenada. A ver, otra vez. Una, dos, tres. ¡Wow! Bien ahí, eh. Bien. No se llega a amarrar ni la de adelante ni la de atrás. Y bien, amigos, pues hemos terminado la prueba de manejo. Vamos a las conclusiones finales. Bien, amigos, pues ya terminamos de probar la Cyclone 190. Una motocicleta que, les voy a ser sinceros, no tenía nada de expectativa sobre ella. Pero logró sorprenderme. Es una motocicleta que, como ya los mencioné en la prueba de manejo, tiene un motor bastante... Se podría decir que fino a comparación de otras motos monocilíndricas de esta cilindrada. Sí tiene vibraciones, pero no llegan a ser molestas. La sultura del motor es adecuada. La verdad es que me gustó mucho para moverte aquí en la ciudad. Tristemente, no entra a carriles centrales por el tema de la cilindrada. Pero lo puede hacer bastante bien en las laterales. Y en otras calles que no forzosamente sean de uso exclusivo de 250 centímetros cúbicos. Rendimiento de gasolina, que me parece adecuado. Si manejas de una manera mesurada, pues te va a rendir mucho más. Yo la recomendaría como primera motocicleta. La verdad, tiene muy buenas prestaciones para ser tu primera moto. Es liviana. Cuenta con freno de disco en la parte delantera. Considero que los 16 caballos de potencia que tiene se comportan muy, muy bien. No va a ser una motocicleta agresiva, entonces puede que te perdone algunos errores. Mientras vas aprendiendo en esto del mundo del motociclismo. Otra gran ventaja cuenta con un caballete. Así de fácil puedes poner la motocicleta en el caballete. Les considero que es algo bastante útil. Más en este tipo de motocicletas para hacerles mantenimiento. Creo que ya todas las virtudes y defectos se los dije en la prueba de manejo. Pero realmente sí me atrevería, si alguien me preguntara, ¿recomiendas esta moto? Te la recomendaría obviamente con las debidas precauciones. Cambiándole las llantas por unas de mejor gama. Checando que siempre tengas de manera óptima tus frenos. Y tal vez cambiar la iluminación principal. Hay que investigar si podemos cambiar ese foco LED por uno de mayor potencia. Añadirle exploradoras, unos sliders tal vez. Pero eso ya depende mucho de ti como usuario. ¿Para quién más iría a esta motocicleta? Como lo dije en un principio, para personas que busquen aprender. Que estén buscando una primera motocicleta. También algo que no sea tan extravagante. Que no parezca una moto de trabajo. Que se vea un poquito más deportivo. O un poquito más estilizado, si lo podemos decir así. También la puedo recomendar a las chicas. Siento que es una moto bastante liviana. La puedes controlar de una manera muy fácil. Tal vez el tema de la altura podría jugar un poco en contra. Pero arriba del 1.65 yo considero que cualquier persona la puede manejar. La verdad, a mí me hubiera gustado tener una primera motocicleta como esta. Bastante completa. Sencilla, pero completa. La verdad, la Vento Cyclone. Una motocicleta que yo no le tenía nada de expectativas. Y logró impresionarme. Y pues nada amigos, eso ha sido todo por mi parte. Por parte de esta Cyclone 190 también ha sido todo. Quiero agradecer a los chicos de Vento Motorcycles por prestarme esta unidad. La verdad, se disfrutó bastante. No olvides darle like y compartir este video con un amigo que esté interesado en comprarse su primera motocicleta y pueda conocer la Cyclone 190. También no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Y así crezcamos también esta bonita comunidad. No olvides seguirme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando aquí abajo en la descripción. Me puedes seguir en Instagram como AndysneyCastillo. Ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué motos estoy probando y en qué eventos estoy. Ahí me encuentras como AndysneyCastillo. También en el bonito TikTok me encuentras como AndysneyCastillo. Ahí hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas. Y tenemos la sección de conociendo motocicletas en un minuto o tal vez más. Y por último, pero no menos importante, también pásate al bonito Facebook. Ahí me encuentras como AndysneyCastillo7. Ahí también subimos los reviews que ya viste aquí en YouTube, pero ahora los puedes volver a ver en Facebook. Me despido, yo soy AndysneyCastillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.